Vente, 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 vente. Ella es Sprite, está ciega, es una conejita de campo que tiene ya 10 años. Tiene un carcinoma en la cabeza, les hemos hecho un sitio temporal en el que van a estar muy a gustito porque estaban en la jaula en la enfermería y se estresaban un poco. Ella es ciega y su compañero su lazarillo. Ven Budi, cariño, ven Budi, que también tiene 10 años y tiene una masa del pulmón. Mira que a gusto, mira que a gusto, que guay, eh. Una pasita. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.